Si estás buscando terrenos de 200 metros en adelante en preventa con espectaculares vistas, te presento Noura, un nuevo lanzamiento de Cibatá de 200 a 300 metros con financiamiento directo de Cibatá desde 24 meses sin intereses hasta un plazo máximo de 60 meses. Yo soy Marlene Cortés, experta en Cibatá. Si estás buscando invertir de este lado, regístrate que te podemos ayudar.